... Largaron el clásico Municipalidad de Villa María Asoma al frente por el lado interior de la pista El 1 Camariz Largó retrasado el 3 Al tiempo que va rápidamente en busca del puntero El 6 Laversin Chapan Por el lado interior de la pista queda el 7 Último sorteo Los competidores están en la parte final del codo con el 6 Laversin Chapan en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el 7 New Glory que viene abierto por el lado interior de la pista Se viene desempeñando el 8 El australiano recta final 400 metros para el disco con el 6 Laversin Chapan en la delantera Mantiene ventaja sobre el 8 El australiano por dentro queda el 7 Más atrás se viene desempeñando por el lado interior de la pista El 5 último sorteo Faltando 250 metros para el disco 6 Laversin Chapan Mantiene ventaja sobre el 8 El australiano que intenta emparejar 120 metros finales Abierto pasa a comandar el 8 El australiano Pocos metros para el disco 8 el australiano Con ventaja sobre el 6 Laversin Chapan Y cruzaron el disco 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 ... Marcador no oficial de Clásico Municipalidad de Villamaría. Primero el número 8, el australiano. Segundo el 6, Lovers in Japan. Tercero el 9, Brickfast in America. Cuarto el 5, último sorteo. La carrera se corrió en el tiempo de un minuto, 5 segundos, 22 centésimos. Jockey del número 8, Marcelo Gómez. Entrenador, Pereira. Ariel Eulogio Pereira de la Cesira. Pertenece a la caballeriza El Chueco de la Cesira. En instantes, marcador oficial. Marcador oficial de la decimosegunda carrera. Se paga primero el 8, segundo el 6, tercero el 9. Cuarto el 5, carrera ganada por un cuerpo y medio. Pescuezo del segundo al tercero. Un minuto, 5 segundos, 22 centésimos. Jockey Marcelo Gómez. Entrenador, Ariel Eulogio Pereira. Caballeriza El Chueco de la Cesira. Vamos a invitar a propietario, reitero, entrenador y jockey del ganador a acercarse para la entrega de distinciones. Todo esto ustedes lo pueden seguir a través del canal de YouTube Hipódromo Villa María. Y además, visite la página del Jockey Club Villa María, jockeydevillamaria.com.ar En Facebook, jockeydevillamaria. En Twitter, arroba jockeyvm. En Instagram, jockeydevillamaria. Son todas las redes sociales que hoy nos acompañan. Ahora sí, luego de la foto, propietario, entrenador y jockey, por favor, un instante nada más. Después siguen. Por favor, propietario, entrenador y jockey. Primeramente, la comisión de carrera del Jockey Club Villa María quiere agradecer a la municipalidad de la ciudad por haber provisto de los trofeos para este premio. Ahora sí, se van acercando. Un poco más acá. Un poquito más acá. Acá, acérquense, por acá, por acá. Vengan más acá, más acá los directivos. ¿Quién me falta? Me falta el entrenador. Me falta el jockey. ¿Quién va con el propietario? El señor Mario Jaume entrega la distinción al propietario. El señor Javier Pereira recibe el hijo, ¿no? El hijo, bueno, Javier Pereira, el hijo reciben fuerte el aplauso. Copa al propietario. El señor Lisandro Gauss de la comisión de carrera del Jockey Club Villa María entregará la distinción al entrenador Ariel Pereira. Fuerte el aplauso. Mirando a los medios, por favor, acérquense. Mirando a los medios para que saquen la foto. Y finalmente, el señor Juan José Real, el presidente de la comisión de carreras, le entrega la distinción en el medio al jockey ganador. Acérquense, por favor. ¡Marcelio Gómez! Fuerte el aplauso. Ahora sí, nos juntamos todos, por favor, si están amables los directivos, los que han recibido las distinciones del clásico Municipalidad de Villa María. El agradecimiento a la Municipalidad por haber provisto los trofeos que en esta tarde se han entregado. Muchas gracias.